Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. Bueno, boys, bienvenidos a Die Aferwecum, der Totem, mapa literalmente imposible y hasta aquí la intro porque va a haber varios intentos, nos vemos, pasadlo bien. Intento, chicos, de verdad, los que estéis viendo el vídeo, es que ya no tiene sentido porque empezamos el vídeo pensando que llevamos grabados, ¿qué? ¿5 horas en total este mapa? 5 horas en total, este mapa. Más o menos, ¿eh? Hostia. Esto es un quien en el Totem v2, ¿por qué? Y no hemos encontrado ni el titán, es que somos una mierda. Oh, chavales, que vais a flipar porque es que en la ronda 4 viene un Panzer, o sea, viene un Brutus, que no tenemos ni siquiera armas. En la ronda 5 viene una ronda de perros, que no son perros, que son zombies tuñidos, que huelen fatal. Es que, a ver, solo faltan naples y hoyadores, ¿no? Bueno, escúchame, que lo mismo existen, lo que pasa es que no hemos llegado a la ronda 10. Lo más es que no hemos llegado a la ronda 10. Vale, vamos a hacer una cosa, creo que es lo mejor. Os tiraréis a la luz. ¡Os tiréis! Y yo me quedaré arriba. No muevas, no te muevas, tengo que grabar esto, te lo juro. ¿Los ojos? Espera, un segundo, un segundo, por favor. ¿Qué cara de mangrado tienes? No, 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 mira, 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 o sea, mira, mira los ojillos. Cuidado que vienen, ¿eh? Bastardos. ¡Es buenísimo! Luego te lo mando. Dale, dale, dale. Eh, tú, tú, quítale aquí, hombre, que estos son míos. Ya, es que venían muy, muy alegres. Eh, por dos. ¿En serio? ¿Puedes pillarlo? ¡Qué abuelo, madre mía! ¡Píllalo, por Dios! ¡Eh! ¡No lo pilla! Oye. Esperando, esperando al por dos, me matan. Es que hay que ser abuelo, tío. No puedo. No, pero tú ya no es complicado que se hagan aquí pelotas, tío. No puedo. No, 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 no. No, abuelo, abuelo. ¡Hala! Oye, edad. Es piti, tienes que ver el... Abre esta puerta. Eh, azul. ¿Quién es el azul? No, de verdad. Abuelísimo. Azul, open this door, please. Round three. Voy. Vale, tú, Speed, igual no te vas a pillar Bowie. Te pillarás directamente la STG. ¿Qué te parece? Sí, a mí me encanta pillar la STG. Vale, nos hinchamos. Marillo, tú quédate aquí. Aquí. María, ven. Te necesitamos. ¡Hala, qué tapón! Yo no tengo pasta. Vale, pero ven. Vale, pues no, vengas. No puedo. ¿Cómo te lo digo, loco? ¿No puedes venir? Anda, que no. No. Pues Speed y bien caballada. Calavera, a cuchillo, los dos. Vamos, huargos. ¡Hala! Los dos, yo no cuento. Los dos, los dos. Yo no... Tú y Mari. Oye, de verdad. Escúchame. Uf, qué mal lo llevo. ¡Por dos! ¡Vamos, darle! ¡Aquí detrás mío! ¡Eh! ¡Vienen muchos! ¡Voy, voy, voy, voy! Madre, me ha puesto rojo. Madre de mi vida, loco. Vale, vais para el Bowie. Pilaros, Bowie. Vale, bien. Pero no has dicho que Speed y no se pillaba. Ya, pero bueno, porque no la llegaba para nada. Hay uno porque ya no es escaleras del fondo, me lo conozco ya, tío. Mira, se me ha jugado veces el mapa. Sé que está aquí. Yo lo sé. Mira, aquí. Aquí. Aquí está, el inútil. ¿Qué le pasa a este hombre? Vale, ¿podemos cubrir una ventana cada uno sin liarla? A ver, ¿qué le pasa a este hombre, Marín? Yo no lo veo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú ves algo, el Pidi? María está loca, tío. María está loca. Es el resumen de este momento. ¡Pierro a puerta! ¡Ah, no! Hay que darle a la luz. Vale, yo cubro aquí. Hay dos ventanas. Una en medio y otra al fondo. ¡Hola, pero que salen del techo! María, al fondo. María, no metas piñas. ¿Por qué? ¿Por qué, abuela? Ah, no sé. Es un calabuz. Tira piñas. Tira piñas con calavera. Oye, María, que te vayas al fondo. ¿Qué entiendes? Nada. Horrible. Cero, cero. Madre mía. ¿Qué abuela? Al fondo. Claro. ¿Te van a venir de allí? Roja. Ojalá mueras. Ya está. Ya está. Ahora el flameo, ¿no? Perdón, perdón. No, no, tranquila, tranquila. Estamos bien. Estamos bien. Es que todas las noches hay una paliza. Es verdad. Vale, bien revivido. Tenemos un cabún. Todas las noches hay una paliza. Y deberían de ser más. Yo cabún. ¡Vamos! 4.890. Vamos a intentar aguantar otra. Si bien el Panzer sabemos el camino directo para salir. Sí. Mantenemos posición, María. Tú puedes. Tú directo. Yo me subo el volumen de los cascos. ¡Hostia! ¿Dónde hacéis ya? Que hemos saltado de la 4 a la 6. ¡Ay, que están llamando a la puerta! María, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Corre. Cúbrete. Aquí, en esta esquinita. Te cubrimos, Speedy y yo. Hola. Vamos, Speedy. Hay que cubrirla. Han llamado a casa. Vale. María, confiamos en ti. Hostia. Veo un zombi atrás de la pared, tú. Vale, Speedy. Si puedes cubrir más o menos en esta altura. A la... Como vengan brutos, marisuelo. A la calavera. Vale. En caso de problemas, balas, eh. Que somos dos. Oye, Speedy. Hostia. Solamente para quitarme los zombis que me vienen. Ahí está. Ay, que viene ya el brutos, eh. Tengo un regalo, eh. Hombre, y tanto. Vale. De momento lo aguanto, eh. Han llegado los reyes magos antes de tiempo, eh. Joder, que se han llegado. Y vaya regalito. Vaya regalito. Qué maravilla, de verdad. Ah, pero que María está literalmente parada, eh. Sí, 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 sí. Está abriendo la puerta. Me encanta. Y por dos. Cuidado. Y no se veía que era tan bueno, eh. Porque es la verdad. Esto es horrible. No sé qué hago vivo. Tal cual. Escúchame, en esta parte es imposible, tío. En el ronda 6 no se puede. Has palmao tú y supongo que van a por Mari. Vale. Mari se le ha tomado mal y todo. No me da tiempo. Vale, aguanta. Confía. Aquí viene el pringado. Me ha pegado. Me ha pegado un tortazo, eh. Mari, estás de nuevo. Vale, le da la vuelta al Brutus. Te vas con él. Hostia. Vale, me viene, me viene. Vale, buena, buena, buena. Reveímos. Llevo 11.000. Equipo. No se puede cagar ahora. No hay que matar al Brutus. Hay que darle vueltas. Vamos a salir al principio si quieres, pide. Vale. ¿Qué me habrán traído? Hostia, otro zombi. Un inútil. Vale. Sí, llévatelo tú. Vuelve a por él, vuelve a por él. Es un pringado. Me viene. Ay, qué susto. Reventa la caja. Ay, qué susto. Vale, buena, speedy. Vale, tiempo muerto. Tiempo muerto. Vale, ¿quieres que vaya abriendo a la luz? Sí, la verdad es que vendría. Tengo 11.000 pavos, eh. Ay, como mueras. También te digo, hay como mueras con el este. No, no, yo no puedo morir, eh. ¿Seguro no? Mira, yo soy inmortal ahora mismo. Madre mía, este mapa es demasiado grande, tío. Te lo juro. Es que yo lo paso fatal. Pero tienen zonas muy estrechas, ¿eh? Joder, tienen unas zonas de mierda. Mira. Acá hay una pieza, sé que en esta esquina hay otra. Es que ya me arrendí hasta las piezas de camino, tío. No me estoy creyendo que esté viva. Estás viva y mira el dinero que tenemos. Estás con los mejores zombers de España. Pero, escúchame, y el que tengo yo... Bueno, discreto. María, ¿qué es lo que ha venido? ¿Qué haces? Ha llegado, ha venido... Está loca. Un paquete muy grande. Ha venido un pijamita de una Game Boy, para niño pequeño. No jodas. ¿Ya está? Sí. Pues tiene que venir un paquete enorme. No será mi tremendo... O sea... Sí, sí. Vete se venda. Mi tremendo pito. Oye, ¿qué haces aquí? ¿Qué tengo que hacer? Vale, venirte hacia la luz. Para que sepa... Vale, voy. Hostia, asusto, ¿eh? Yo no sé para dónde es para la luz. María, venga. Oye. De verdad. Vale, vete al Bowie. Al final del Bowie, sube las escaleras y derecha. Oye, pero si me ha prendido ya el mapa. Sube, sube. Vale, es que hay dos caminos. ¿Entiendes? Ayer... Vale, vale. Me estoy quedando pobre. Te lo juro. Tú directo. Chicos, un poquito de lag para el body. Ya está, estamos aquí. Vale. Claro. Perfecto. Vale. Ahora nos vamos a separar como personas inteligentes. El problema de ahora, te cuento cuál es. Mari, si quieres no te tires. En el momento que yo me tire, hacia abajo... Sí. ¿Podemos tirarnos un arma, tío? Aquí, STG. Un arma, ¿sí? Ya, pero es que me voy a tirar y yo no puedo salir ya. Claro, claro. Tírate, STG. Vamos, metido. Es que si nos tiramos ya no salimos, ¿eh? Ya, pero tenemos dinero para abrir puertas ahora mismo. La siguiente viene un Panzer. Vamos a estar juntitos de la mano y lo vamos a reventar entre los tres. En cero coma. Veo todavía. Ahí viene Brutus, ¿eh? Oye, y sí. Escúchame, si nos quedamos los tres en una esquina y matamos uno por delante y otro por el lateral... ¿Por dónde viene? Al lado. ¿Se ha hecho TP? Vale. Todos desde el mismo lado, Mari. Se ha hecho TP, te lo juro. Todos desde el mismo lado. Vale, vale. O sea, estoy corriendo porque me persigue, loco. Vale, venga. ¿Quieres que haga? Me está persiguiendo. Venga, te lo pasamos. Pero lo persigues que no pase, ¿eh? Ahora. Desde el mismo lado. Oye, sois unos abuelos. Vale, venid. Aquí. Ven. Vale. Voy. Voy, ¿eh? Por este lado. Por este lado. Por este lado. Por este lado. Por este lado, María. Le estamos metiendo lo del pulpo. Oye, pero puto inútil. Vale. ¡No! ¡No! ¡Madre mía! No, tranquilo. No, tranquilo, no. Que viene el Panzer. Que lo reventamos. Me encargo yo, ¿vale? Hay que dejar un zombie en esta ronda. Vamos a encontrar el Titán. Va a venir el... ¿Titán? Ay. Ronda de perros. Dime que no. Lloro, ¿eh? Qué mala suerte. Te da el... El este. Píralo, ¿por qué? Pues me la quito, ¿eh? A Bowie. Te da la mierda esta con ahí ronda de perros. Es una locura, tío. A Bowie. No, dale con el cuchillo, ¿no? Lo he matado con la... Con este. Vale, no hay de qué preocuparse, chicos. Bien hecho de momento. Os puedo felicitar. Solo habéis muerto cuatro veces. Yo no he hecho nada. Jaja. Gracias, yo eres. Jaja, so funny. Ay, Dios mío. So funny, yes. La compenetración en este equipo os prometo que falla. Pero no os preocupéis. Porque no importa. Claro, como sois buenísimos, pues no pasa nada. Oye, porque no viene ningún perro. Mira, ¿cómo me roba a mi perro? Ay. Deja a mi chucho. Yo me voy a por los perros. En busca y destrucción. Tengo el arma recargada porque en cualquier momento... Pozo. Vale. Estoy rojísimo. Coso. Vale. No matéis al último perro. ¡Correr! ¡Venir! ¡Para abajo! ¿Dónde estás? Vale. Para abajo. Corre para abajo. Para abajo. Para abajo. Hay dos. Hostia. Cuidado. Matar uno. Me está dando a mí. Solo uno. Ya está. No, hombre. No, hombre. No. Vale. Abrimos puertas. ¡Una! Hay que... ¡Titan! ¡Titan! ¡Eh! ¡Hala! ¡Qué suerte! Y yo no tengo dinero. Íbamos buscando cobre y encontramos solo. Ya ves. Íbamos buscando cobre y tenemos diamante en the fucking hand. Tenemos diamante. Vale. Pero no os vayáis. ¿Cómo que no? Hola. Sí. ¡Caro! ¡Caro! Por supuesto. Con el páncer, ¿no? Ahí. Los tres en la sala. Vamos a matar. Sube, sube. Vamos a matar el páncer. Podéis matar a todos a cuchillo. Y más ahora. Chavales. Hacemos una cosa. Hazte punto, Marieta. Quedaros aquí. Quedaros aquí los dos. Vale. Que no entren por aquí y yo me quedo aquí cubriendo esta cadera. Vale, pues baja un poco más, María. Que así tenemos más espacio. ¡Ay! ¡El páncer! ¡El páncer! Bueno. ¡Ya está! ¡Petao! 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 Con la calavera, bro. Con la calavera, bro. ¡Hala! ¡Hala! ¡No, hombre! ¡No! Calavera y por dos. Cabo un tío. Lo odio, ¿eh? Te lo prometo. Lo llevo fatal eso. No, pero las debió dar un par de mochas. Es que con calavera el tiro en la cabeza sí que lo deja tonto. ¡Ay! Tengo ya. Tengo ya. Speedy, llevas mucho dinero. Vamos a ver qué podemos abrir. Tú, pero vamos a hacer esta zona, por favor. Me estoy... Vale. Es claustrofóbico. Vale, empieza. Vamos para la izquierda. No hay otra salida. Vamos, María. Aquí, aquí. A la calle, a la calle, a la calle. Hay que pasar por el fueguito. ¿Dónde hay calle? Aquí no hay calle, ¿no? Igual sí, ¿eh? Me ha quedado otra pieza. Mira, mira, he abierto puerta, ¿eh? Vale, ¿y dónde lleva? No sé. ¡Hala! ¿Qué es esto? No sé. ¡Leg, tú! Le he dado. Fácil. Vale. ¡Hala! A ver, María, entra. ¡Guau! A ver, sujeto de prueba. ¡Guau! ¡Entra, entra! ¿Por dos? Me van a matar, me van a matar los mierda bichos estos. No, 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 no. ¡Ay! Por dos, ¿eh? Vale, vale, vale. ¡Guau! ¡Qué daño hacen, tío! ¡Qué daño hacen los tambistas! ¡Prendidos fuego, tío! ¡Oh, my God! No sé cómo sigo vivo, ¿eh? ¿Pero por qué explotan los zombies? ¡No sé, pero es horrible! Sí, sí, algunos explotan, ¿eh? No entiendo. O sea, no saben que están quemando. ¡Taman vuestra puta madre! ¡Putos! ¡Vale, no matéis mucho! ¡Hay que dejar uno, chicos! ¡Me mata! ¡Vala! ¡Me estoy quemando yo sola! ¡Hola! ¡Eso quema! ¡El fuego! Vale, tranquilidad, tranquilidad. No matéis. Hay que dejar uno. Mari, mata ese, mata ese, Mari. Vale, mata ese. Matar ese. Dejamos este. Bien. Da igual la máquina. A ver. Yo por el otro lado he visto cosas. ¡Eh! Chavales, aquí nos quemamos, ¿eh? ¿En serio? Porque te dejan entrar, ¿eh? A ver, tú eres... Coño, 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 coño. ¡Ay, hay una pieza! ¡Eh! ¡Me ha salido un zombie! Escúchame que es tan loco, tío. A ver. ¡Hay una pieza a la izquierda! La ha cogido. Vale, bien. La ha cogido. Mato este, hay otro arriba. La ha cogido. Vamos a abrir puertas, por favor. Hay otro. Aquí hay una escalera. A ver, aquí esto es muy grande. Vale. No matéis el zombie, ¿eh? Por favor. ¡Ay! ¿Qué es esto? What the fuck? Yo estoy con Mari ahora mismo. No. ¡Eh, chavales, aquí está la caja, eh! ¡Ay, es que es la parte de arriba! Me quemo, continuamente. ¡Chavales, aquí está la caja! ¿Pero rentarán? Sí. Rebo el barrier. Vale, aquí nada, Mari. ¡Ay! Vamos a abrir la caja, por favor. 1500. Esta puerta tiene que llevar a algo... ¡Hostia! Pero esta oleada de zombies, bro. Acabo de matar a cuatro zombies aquí. ¿A qué mapa me recuerda? ¡Eh, Poker! Aquí viene la... Ven, ven. Venid aquí, por favor. Ahora os digo dónde estoy. Nada, nada. Tú, cariño. Vale. ¿Qué tenemos ahí? Mari, no merece la pena esa bebida. La caja. Y aquí hay una reja en la que la abres. Y pues está en la estación de tren. Vale, me gusta. Voy a revisar un momento esto. Hostia, ahora con Titán cambia un poquito el panorama, eh. Vale, no miedo. He comprado un arma. No sé. Vale, vamos con Speedy. Yo no sé muy bien dónde está Speedy. Vale, yo me voy a ir con Speedy. Pues mira, ir abajo y... Hay que bajar, Mari. Abajo, ahí. Abajo. Por aquí no es. Desde luego. Hola. Donde iba a pasar el pancer. Ya, ya. El tema es saber cómo llegar. Aquí hay unas escalas que suben, María. Por aquí, por aquí, por aquí. Estamos en casa. Qué abuelo, eh. Por aquí, por aquí. Joder. Pues ya te digo. Abuelo, por aquí. Estoy. Venga. Vale. ¿Y bebidas? Presti, doble tiro y todo eso, ¿recordamos? Hostia, la Presti no estaba al principio, tío. Me suena, sí, en una de las salas del principio. Además, sé cómo llegar. Hola, ¿y esto? Hostia. Victoria Tortugo. ¿Vuelvo? No, voy yo. Venga. Y aquí estás hace tres. Voy a abrir, eh. Una tiradadita de caja vendría, puta madre. Habla aquí, ¿por qué? Espera, vamos a tirar una vez. Para ver qué podemos conseguir. María. Me he vuelto a perder. ¿Cómo? Voy a partir. Hola. ¿Esto qué es? Vale. Os puedo llevar a Presti, si queréis. Pero, ¿dónde está ahí? ¿Loco? Espera. María, ¿prefieres Presti o una tirada de caja? Yo voy a comprar esto. No, no, me voy a comprar esto. ¿Viega? La Winoswine. Me parece muy buena lección. No me llega. Yo no quiero caja. Yo quiero Presti. Vale, vamos a por Presti. Aquí hay una pieza. ¿Vale? Presti, mira. Es un poco perturbado, ¿vale? Hay que ir al principio. Subes por aquí. Subes por aquí. Confía. Vas a flipar. Llegas a esta sala rara. Ahora, aquí hemos ido por aquí. Muy buena María. Buen trabajo. No, no, no ha muerto, no ha muerto. Ahora sí ha muerto. No, bueno, la hostia. Me he quedado a pillar. No, es que me he quedado a pillar. Ya, ya, ya. ¿A esto? Escúchame. Mira qué trampa, tú. Mira qué trampa. Te deja pillado. Es por ahí, por ahí. Hay que cruzar esto. Te quemas rápido. Mira qué truco. ¿Vale? Seguimos. Es por el medio. Por el medio, Speedy. Por aquí. Vale. Vale. Que sí, que sí, que llegamos, te lo prometo. Que por aquí no era, tío. Que sí, que sí, confía. Que he llegado yo antes. Hostias. Vale. ¿Vienes? Mira qué sorpresa. Qué sorpresa, chica. Ala. Ala. Tú, ¿por qué? Dime. La boca del lobo, ¿eh? Vale. Era para allá. Ay. Ay. Hostia. Hostia, el Brutus. Yo me voy. Hostia, qué ronda 10. Y no matamos de una, ¿eh? No mueren de una. Eh, estoy muerta, ¿eh? ¿En serio? Tú, poquera, avanza, avanza. Qué suerte tienes. ¿Que habrá puertas? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Aquí hay un cabrón. Vamos a fuera. Podéis bajar. Hay un cabrón. Hay un cabrón. No, no podemos. Ni de coña. Vamos a fuera, ¿por qué? Bueno, que 0%. Bueno. Es que, María, lo tuyo es un show, te lo prometo. Me ha pasado una mierda, pero muchas veces es malísimo. No tiene un sitio donde hacer nada. Son todos caminos estrechos, tío. Abro esta puerta. Vale, ya estoy tranquilo. Porque por aquí podemos ir a la estación de tren, ¿eh? Creo. Sí, podemos dar toda la vuelta, pero a por Mari no llegamos, ¿eh? No, a por Mari no llegamos. Tú, ante todo, no te encierres, Speedy. Bueno, María, buen trabajo, ¿eh? Buena pasada de ronda. Buena palmada. Lo tenemos todo, papi. Qué susto. Pero, tío, si esto estoy viendo... No, aquí hay más o menos porque en la zona amplia, ¿eh? Nos estoy viendo, tío. ¿Cómo que no podéis venir a por mí? Si estáis aquí al lado. ¿Pero dónde estás tú? Mira dónde estás, María. Estás en el otro lado. Muchos zombies de cara, Marima. En el otro lado, María. No, no, si está de puta madre verlo desde el otro lado y decir que fácil. Sí. Claro. Ya, ya. Me ha hecho TP el personaje. Facilísimo. Que es complicado el mapa, de verdad. O sea, aquí el que muere creo que... Este mapa es muy difícil, ¿eh? Hostia, Speedy. Muy difícil. Hostia. ¡Hala! ¡Qué bueno soy! Muy bien, a Brutus. Me están pegando. ¡Hala! Me quedo brillado. Vale, vale. No te la juegues tanto. Hay mucho tuyido de estos. Tengo un Kaboom que no renta de momento. Uf, me acabo de pirar, ¿eh? Vale. Vale. Espérate, ¿dónde iba la zona...? Vale, bien. ¿Cómo entraba...? Pillo Kaboom. Ay, que no sé dónde entrar. Soy un abuelo, ¿por qué no? Vale, y tenemos el Brutus. María, en el momento que matemos al Brutus, revives. Pero, Speedy, vámonos tú ya por Presti. Pero es que, a ver... Yo ya... ¿Para qué? Tú ya estás un poco jodida. María está ya un poco muerta ya, ¿eh? Nada, yo estoy ya muertísima. O sea, no vale para nada. Joderita, tío. A ver si... Yo creo que me voy a quedar a FK y que me maten, tío. No. Coño, inténtalo. Intenta. Mira, María, si yo estuve en la Presti Sky Tower intentándolo, palmando 13 veces... Mira, Presti. Bro, hemos llegado. Aquí. Qué triunfada, ¿eh? Vale, y aquí, ¿ves? Aquí es donde has palmao tú. Abajo. Hay dos esplanadas como esta. Vale, vamos a hacer una cosa. ¿Te vas tú a la otra? Vale. Me gusta la idea. ¿Puedo abrir aquí? Ah, sí que puedo abrir. Porque se pueden conectar las calles, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero va a ser mejor no conectarlas, yo creo, ¿eh? Bueno, no las conectamos y en caso de que palme a alguien... Bueno, de todas maneras no tengo pasta, ¿eh? También te lo digo. Adiós. Nos ha jodido Presti. Vale, me llevo el Brutus al otro lado. Vale. Vale, ¿era por aquí? Es muy raro el mapa, es muy liante. Pero ese sitio no es muy grande, ¿eh, Speedy? O sea... No, no, no. ¿Dónde estás ahora? No, la verdad que no. Pero mira, ve aquí y ya está. Un poco estrecho. Vamos, Wargo. Bueno, yo me quedo aquí, ¿eh? Hacer brota cuando quieras matarlo, la verdad. Si quieres te ayudo. Se supone que tenía que venir por aquí, pero... Ha debido tomar una... ¿Dónde están? ¿Estás? Estoy abajo. Está aquí. Te va por la puerta pequeña. Hostias. ¡Qué susto! Vale, me lo llevo, me lo llevo. Que prefiero matarlo allí. Speedy, vuelve a tu zona. Tu arma parece de mentira, Speedy. Ya, es de juguete. Uf. Qué pocas balas tengo. Qué pocas balas de juguete. Sí, sí, lo sé, Speedy. A ver, dímelo otra vez, que no me ha quedado muy claro. Cuando quieras. Cuando quieras, eh. Le estoy metiendo balitas. Vale, estoy en la esplanada. Bueno, muy grande no es. Vale. Pero ayúdalo, a matarlo. Vale, munición. Vale, vale. María, tienes que llegar a una esplanada, como buenamente puedas. Nada, yo estoy muertísima, chavales. Vale, aquí hay unos 150. Hostia, el doble tiro lo tengo en esta zona, eh. Un placer, chavales. Bueno, y escúchame, hay que encontrar una K-Car. Suerte, eh. Suerte. La vida. Good luck. Suerte, good luck, good luck. Oye, pero fuera de coña, este mapa está guapo, eh. Está demasiado tocho, pero el problema es que... A mí no me gustan tanto los mapas tan grandes. Eh, son perros, eh. Pero está bien hecho el mapa, eh. Son chuchillos. Sí, perrete. Eh, yo no quiero hacerte para nadie, o sea, tal cual. Nada, no te preocupes, vale. Si palvamos, mira, palvamos. No matéis al último perro, que voy a intentar salir. Tengo doble tiro, chicos. Airosa. Qué crack, ¿no? La primera vez que hemos llegado tan lejos, eh. Ronda 11. Claro. Ahora es cuando nos saldrá un avión que nos mataréis tan tan... Es porque no mando casi ni una vez, ¿o qué? Eso porque es segurísimo. Ya ves. No, no, de los mejores. Es un mapa muy sufrido. O sea, yo entiendo que palméis. Lo entiendo a la perfección, de verdad. ¿Me podéis decir cómo habéis llegado ahí fuera? ¿Por dónde? A ver, ¿dónde estás? ¿Sabes llegar al Bowie? ¿Sabes llegar al Bowie? Escúchame, estoy en un sitio muy raro. ¿Sabes llegar al Bowie? No, no, no. No puedo llegar al Bowie. Hola, acabo de abrir una puerta. Ah, muy bien. Pues el poco dinero que tenías tras 20. Vale, ¿dónde está el Bowie? Recto, puerta pequeña. Stories open en Magical. Estoy aquí. ¿Hola? Mira. Hola. No puedo abrir. No tengo dinero. Puesto a 1.200. ¿Cuánto? Ah, mira. Aquí está tu logo. Vale, pues. Ve recto. Y tiene que haber una puerta. Hostia, tengo panzer, ¿eh, chavales? Tengo panzer. Sí, está muy enfadado. ¡Dos! ¡Dos panzer! ¡Me parto la polla! ¿Y esta música? La he puesto yo. ¡Madre, puta madre! ¡Hala! Estoy quedando sordo, ¿eh? ¿En serio? Tengo. ¡Hala, hala! Me he quedado sordo, ¿eh? Chavales. Tengo dos panzer. ¡Qué troll! ¡Oh, my God! ¡Ay, qué me pasa! Pero, ¿y esa música de mierda? Que la radio, tío. Por escuchar radio, ¿eh? ¿What? Me he dado a escuchar radio y... ¡Qué cojones! ¡Me encanta esta canción para morir! ¡Wow, me encanta, la verdad! ¡Me encanta! Yo, mi funeral, quiero que pongan esta canción. ¡Olé! ¡Qué bonita! Hostia, el meme de los ataúdes. ¡Hola! Eh, os quiero contar un secreto. He matado a dos panzer, ¿eh? Sé que no os habéis dado cuenta de nada. Bueno, María, no te preocupes. No llevas titán. ¡Es algo que... ¡¿La música! Por dos, aquí. ¡Poker, estoy muerto, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Oker, soy buenísimo, te lo juro. ¡Vale! ¡Arriba, eh, María! ¡Arriba, pequeña saltamonte! ¿Tú, pero qué es esta música de cowboy? Oye, por favor. Es una music... Es un musicote de la hostia, ¿eh? ¡Por fin! ¡Eh, llevo 10.000! ¡Llevo 10.000! ¡Hay que dejar uno! ¡Poker! Tengo dinero para absolutamente todo. ¡Poker, dejar uno! ¡Por favor, dejar... ¡No, lo mate, lo mate! ¡Escúchame, Poker! ¡Quiero comprar el titán! ¡Oigo, oigo! Te lo digo en serio. Soy buenísimo, los zombies. Yo no sé cómo sigo vivo, tío. Vale, no mates, Speedy. Tenemos uno nosotros. Lo hago tu yido, ¿eh? ¿Qué? Pero que he hecho una pelota de locos, Poker. ¿Pero te quedan muchos o qué? Sí, aquí hay muchos. ¡Adiós! ¡Vale! ¡Hay un tu yido! Bueno, pues aquí tengo cuatro volúms. Vale, a ver, María. ¿Qué quieres ir, al titán? Sí. Mira, ven. A ver. Ven, por aquí. Por donde tú has subido, se tiene que poder llegar. ¿Esto qué es? Winterwell. Mira, mira. Mira aquí, aquí, aquí. Lo he visto en una de las partidas. ¡Mirad qué guapo mi logo! Está guapísimo. Ya lo has visto, Pancho. Vale, a ver, María, ven. ¿Eh? ¿Dónde vas? Abuela. Vale, esto llega a la parte de abajo. Esto ya te tiene que sonar. Aquí está la viuda. Y el titán. Déjame meditar un momento. El titán. El titán. Eh, por aquí. Ven. Aquí, aquí. Vale. Sí. Y tanto en esta. Vale, perfecto. Uf. I'm so fucking... Dime. ¿Dónde está el titán, tío? El doble tiro está en la otra esplanada, donde estaba yo. Ah, vale. ¿Me podéis decir por qué creo que llevo Bowie? Eh, porque una vez que te lo compras, yo creo que si palmas ya... Exacto. Churri. Yo he visto Daikiri en algún lado. No sé si os suena. ¿Te has llamado Churri? Yo lo acabo de ver el Daikiri. Churri, Churri. No, Churri. Churri, Churri. Que también Churri, pero... Churri. Oye... A mí nadie me llama Churri. A mí esta sala no me llama. Qué sad. Qué sad. Qué momento más sad. Tú porque yo no sé cómo llegar a tu esplanada, ¿eh? ¿Qué dice Churri? Que no sé cómo llegar a tu esplanada. ¡Eh! Qué on... ¿Qué coño? ¿Hala? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? Este es el del autobús. ¿Está hablando en español? Ah, coño, que no eres tú. Bueno, ¿no te imaginas que es él? Creía que era... Oye, os podéis callar e intentar escuchar. Vale, ya podéis soltar las andeces que estáis diciendo. ¿Pero qué ha dicho? Es que no me he enterado. Ahí está. Ahí está. Es que me falta la valla. Es que no me he enterado, como estaba hablando. Vente, María. Si no, que prestase atención, Poker, no te iba a enterar. ¡Eh! Una parte aquí. ¡María! Vámonos. Que sé dónde se activa el otro TP. Igual encontramos la K-Car. Hostia, pilotes. Yo no sé dónde estáis. Me encanta. Mira, 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 mira. ¡Adiós! Me voy. Me he ido. Me he ido. No. Te lo juro. Hostia, estoy en una casa. Eres un hijo de puta que se ha ido. Hola. Todos solos, tío. No, no fucking way. No me creo lo que estoy viendo. Estoy en una puta casa. Eva, ¿yo qué hago? ¿Dónde estaba el puto? Ay, no sé salir de aquí. ¡Eh! Ahí está. Luego, Poker. Lo acabo de ver. No, no sabéis dónde estoy. Es lógico. Ni tú. No, ni yo. Ni tú tampoco lo sabes. Madre mía, tío. ¿Qué tengo que hacer aquí? No sé. ¿Qué tengo que hacer aquí? No, me lo puedo creer. Me tiro ya. Eh, sí. Hostia, apareció en el Quick Revive. A ver si soy capaz de llegar. Sí, fácil. Esto por aquí. ¿Esta era mi zona o la de Speedy? Vale, era por aquí. Vale, queda un tuyido. Hola, Mari. Este zombie, pozo. Es un zombie. Vale, cuidado con la viuda, si la tenéis. Que viene un guargo y la petaremos. No la tengo. Vale, a ver. Vente, Mari. A ver, por abajo. Por abajo llegamos a la zona del fuego. ¿Pero para qué quieres que ir a la zona del fuego otra vez? Porque vamos a activar otra vez el TP. ¿Me estás volviendo loca? Vale, ven. Eh, oye, es que no me sigues. Ah, no, claro, porque no sabía que querías que te siguiera. Claro, claro. Vamos a ir juntos porque vamos a revisar esa zona. Y tu Speedy deberías venirte también. Bien, estamos abajo en la luz. Este papá es muy grande, eh. A ver, el TP, ¿dónde estaba? Y ahora morimos. Ay, bueno, era bien. El TP, María, estaba en un lado. Eh, tú estabas aquí, tú estabas por aquí. Casi lo mato. ¿Cómo se activa el TP este? Pero el TP había que darle a tu... Puede abrir la caja, eh. Yo antes le he dado a un enlace que ponía en Lifepack o algo así. Eh, pero... ¿Abajo? En otro sitio que aquí no era, vaya. Vale, voy a mirar si es el de abajo. Pero es que ya no me acuerdo si era en este o en otro. Gameplay. Esa chica es muy lista, eh. Que hemos... Bueno, por aquí. A ver. Vale. Vale. Ya puedes activar el de allí. Y nos vamos a ir los tres, ¿vale? Por aquí, María. Nos vamos a ir los tres y así salimos de dudas. Eh, acercaros aquí para... Tiene que haber un link. En una de las zonas de por aquí. Link. Link en la descripción, sí. Creo que era aquí. Vale, lo tenemos. Esperamos que se acerque... Silencio. Oye, qué abuelo. ¿Qué edad tiene? Yo no entiendo nada. Ya tampoco. Vámonos para abajo, rápido. Al TP. Seguidme. Vamos. Ya me ha prendido el mapa. Suena mejor. Es por aquí. Y aquí está. Y nos vamos los tres. Y nos vamos a ir a una casa. Tres, dos, uno. Nos vamos. Hay que inspeccionar. Muchísimo, ¿eh? Como locos. Porque sepas que solo tengo un caído y no se va para chumbo, ¿eh? Yo soy buenísimo. Vale, inspeccionar. Lo que buenamente podáis. Mata al zombie. Mata al zombie. Mata al zombie. ¿Dónde? No jodas. ¿Cómo? Joder, tío, aquí. No me jodas que te deporta el pack-a-punch. No, no, no. Hostia, qué inútil soy, macho. Ah, la idea de que basta. ¿Y no hay una que hay en algún lado? No, el TP es solo para el pack-a-punch seguro. Vale. Ok. Segurísimo. Por aquí, bueno, dos, me la voy a mirar. Pero, ¿cómo lo sabes? Porque has hablado con el creador. Sí. Claro, su amigo. Yo me hablo todos los días con él, ¿lo sabías? ¿Y qué tal? ¿Es buena gente? No. Vale. Sí, no es buena gente. A ver. Aquí está la puerta. Aquí requiere tu opendedor. National Inventographic, ¿eh? ¿Inventographic? Chavales. Una cosita. Esta puerta, mira, Spiri. Esta puerta pone a que hay requiere. Pues nada, buscar la llave, ¿no? Hostia, qué susto. Mandolero. Quedan muchas puertas por abrir, ¿eh? Madre mía. ¿Dónde? ¿Dónde hay puertas? No, no. A sufrir. Vamos a sufrir, porque andan. ¿Queréis sufrir? Sí, es que va a hacer la llave esta. Yo me quedaría todo el día así. Vale, pues. Dando vueltas por el mapa. Vámonos. Sí, la llave yo creo que estará en los inframundos, ¿eh? Vamos a hacer un poco más de pasta. Abrimos todo el mapa, porque tenemos poquito dinero. Esto ya está todo comunicado. Quedaros uno o dos allí y otro uno o dos aquí. Y ya está. Pues yo me quedo aquí, ¿eh? Vale, pues Mari, tú te puedes venir aquí, que hay un espacio bastante decente. Piddy, puedes matar al último. Vale. Por aquí, ¿ves? El doble tiro está aquí. ¿No ha acabado la ronda? No me lo puedo... ¿What? A ver si se ha quedado un zombie bugueado, tío. Palmará. Si está bugueado, tiene que palmar. Si no, tiene que spawnear al puto cerdo. Oh, una parte. ¿De qué era? No lo sé. ¿Otra parte aquí? Joder, macho. Es que está caro. Son cuatro bastones. Bueno, que también os digo que podemos hacer la trampita. ¿Alguno podéis minimizar y meteros en la voz? Y hay una puerta mágica, ¿eh, chavales? A Magic Door. Ya, pero se abrirá cuando abramos... Yo sé que soy mágico. Me encantaría darte una razón. Pero yo creo que primero necesitamos la key. Abre esa puerta, una vez que hayamos abierto esa puerta. Pues a mí me encantaría que buscáramos el easter egg del mapa. ¿Me ha marcado algo? Sí, tío. Pero no da pela mucho el easter egg. Estoy viendo algo. Estoy viendo algo. Estoy viendo algo. Estoy viendo algo y tengo que... Tengo... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué estás viendo? Tengo que abrir esta puerta. ¿Por qué? ¿Pero qué pone? Mira, mira, mira. Ah, mira, ¿quién zumbie poker lo mato? No, no, pero María, que puedes llegar aquí. Ah, vale, pues cógela. Está ahí. Yo tengo aquí el zumbie que queda. Vale, pieza. Claire Debris 1500. Lo gracioso es que aquí me ponía algo. Cuando me digáis yo lo mato, ¿eh? Voy a... Mátalo, mátalo. Mátalo, boludo. Mátalo. ¿Qué había? Reventale el culo. Next round. Cállete. Estoy flipando, tío. ¿La señora dónde? ¿Con una atlástica? Me la he vuelto a poner. ¿Qué hago las de raro? Se ha escuchado un ruido muy raro. Oye, que me ponía algo aquí, tío. La gente que pueda hacer pausa en el vídeo, macho. Ay, que ya no mueren de... A ver, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a venir? Ahora, yo, 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 yo. No lo sé. Pero tengo cherry, doble tiro, espincola, titán. Yo voy bien de bebida, la verdad. Tú sí quieres un titán. Yo ya lo sé. Más todo sé. ¡Ay! Oye, aquí hay muchas zonas que me quedo parado, ¿eh? Tengo un arma de mierda, tío. Tengo un arma de mierda, tío. Es lo único que os puedo decir. Pues anda que yo. Yo aquí, de ronda 20, no paso en esta zona, cabú. Vale. Cabú, relajante. Muchas piñas en mi cuerpo. Un par de ellas. ¿Eh? ¿Munición máxima, chavales? Pues si la puedes guardar un poquillo... Vale, pírala. Oye, porque se pasan las rondas tan rápido. No los de rara. No sé, pero es la ronda 15. O sea, tengo miedo. Oye, piezas. ¿Cuántas millones de piezas hemos cogido, pregunto? Hostia, eso huele a páncer, ¿eh? Ah, no. Ronda de perros. Calavera. A Bowie, chavales. Podemos dejar un perro e investigar, ¿queréis? Eh, sí. ¿Podéis abrir esta puerta? Bueno, no. Esa puerta se puede ir por el otro lado, María. Que quizás pueda... O sea, quizás pueda hacer... Esto no se va a ver. María, que ahí puedes llegar por el otro lado. Que ya lo sé, pero era para no tener esto aquí, por si tengo que salir de aquí corriendo. ¿Se lo dices a María que María es súper inteligente? Vale, pues hazme caso. Guárdate tu pasta para esa puerta, por si acaso te bloquea, que tengas esa salida. Así zombies no te pueden encerrar. Si te la abres ya te pueden venir. No te quiero pillar el doble tiro. Coño, pues ven por aquí. Sí, te la abres ya doble tiro. Ya, pero cuando tenga dinero, o sea, hola. Hola. No entiendo. ¿Me dejas un par de perros? Sí, ahí te va uno. Muy tocado. Sí, pero es mío. Vale, ya está. Venga, por ahí al fondo, derecha. Los perros marines no mueren de una. Yo sé que... Oye, como renta el cherry en esta mapa, de verdad, eh. Uf, qué sufrimiento de mapa, tío. Ah, como es tan pequeño todo. Además, te quedas pillando cualquier cosa, eh. Una pregunta. Hemos matado a todos, ¿verdad? Eh, no, María. No, aquí hay un perro. Tengo un perro yo, eh. Vale, pues no lo mates, speeding. Vale, vale. Vamos a abrir esto, María. Esto, eh. Venga. Mira, un perro. Tú tienes uno, ¿no? ¿Speedding? Sí, sí, sí. Yo tengo dos perros, eh. Marieta, mira, por aquí también se puede abrir. Vale, me ha quedado. Me ha quedado. Escuchar radio. Silencio. Uy, lo estoy dando y no hace nada. Uy. Uy, qué cosa. Qué cosa. Porque ya la hemos escuchado, tonto. Y aquí, por la manía. Ahora, tampoco se escucha la bolsa, la verdad. Ey, bizarón. Ey, bizarón. Ey, bizarón. Yo voy a poner una ronda ahí sin ver las llaves ni nada. Epiddy. Yo entiendo lo de las rondas, pero como no podemos dejar ningún tuyo de ningún momento, Yo quiero encontrar piezas y encontrar cosas, eh. Lo suyo es encontrar piezas, encontrar cosas. Lo suyo sería avanzar, pillar la key. La key es lo más importante del mundo ahora mismo. Estoy tirando de caja porque mi segundo arma es una mierda. Aquí tiene que haber algo. Ahora mismo es mi huguito. Bueno, ya, pero adentro de la partida varía. Ya, adentro de la partida, eh. Tú y tú no estás haciendo mucho que digas. Encontro otra parte de un bastón. Oh, qué buena esa. Vale. Y el tema es donde se montan. Claro. Yo he visto varias mesas ya, pero... ¿Mesa de crafteo? Sí. ¿Y esto qué es? Vale, es buscar piezas y cosas. 1.500. ¿Alguien puede abrir esta puerta o esto a donde lleva? Vamos a ver. Sí, yo puedo abrirla, eh. Voy para allá, ¿por qué? Vale. Esa puerta yo creo que lleva a esta misma habitación, sí. ¿Otra parte? ¿He pillado otra parte en otra costa? Lleva a la misma habitación. Habría que buscar puertas que realmente se abran y nos lleve algo nuevo. Joder. Bro, te lo juro, me están saliendo. ¿Es qué? Carteles continuamente. Vale, tengo la Blundergap. ¿Qué dices? Vale, bueno. Ah, bueno, el haz para hacerla, así que vaya. 1.500. Hay que pillar la Blundergap. Vale. Eso está montado ya. Había una parte aquí. He pillado otra parte. Lo tiene que matar, lo siento. Ay. Me he quedado pillado. No me jodas. Vale, pues ¿sabéis salir? Me había quedado pillado, tío. Sí. Ay, María. El mapa, por Dios. Hay que prendérselo. Qué sustito. Hostia, pilote. Yo estoy. Eso lo he dicho, es que... Espíritu, tienes que ir al otro lado. Esta es la del doble tiro. María. No me jodas. Vale, María llega a la de tu lado, creo, ¿eh? Vale. Estás yendo al revés, María. Tienes que ir hacia el fondo. Ya, 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 ya. Panzer, tengo Panzer. Lo voy a intentar petar rápido. Pero no prometo nada. Madre mía. Dos Panzer. Susto. ¿Debería llevarte, Poker? Eh, máquina de muerte. Vale, pírala. Pírala. Ahí está. Te vienen, ¿eh? Facilísimo. Hay otro. Allá al fondo. Calavera, Poker, calavera, Poker. Pírala. Vale, ya está. Y otro, otro más. Allá al fondo. Tres. Madre mía. Pío calavera. Vale, con por dos. Quítatelo. Spidi, a matar a cuchillo, chavales. Vale, a cuchillo. Hay un cabrón. No lo pilles. Eh, Brutus. ¿Otro? Joder, qué putada. Joder, si le llegas a ver qué timing, ¿no? Pues sí. Voy rojo, voy rojo. Pío el cabrón, ¿eh? Me voy a ir a mí el Brutus, ¿eh? Vale. Vale. Ay. Hostia, no me lo puedo creer. Vale, arriba. No entiendo cómo me ha matado, tío. Qué falso es este juego. Puto bicho de mierda. Eh, lo ralentizo. Me ha flotado el tío. Vamos. Hostia, me está pegando. Vamos. Aguantadlo, ya está. Chavales, necesito el titán otra vez, tío. Vale. ¿Y sabes llegar? ¿Sabes llegar? María, ¿sabes llegar? Estoy muerta. Sí, sí. Joder. Qué sustito, ¿no? Pero ¿y mi STG? No me toques la polla. Me he quitado la STG. Soy un inútil. Ay, no puede ser. Yo soy un inútil, ¿verdad? Qué mierda. Oh, qué buena. Nada, me voy a por la STG, ¿eh? Me molesta mucho que haya solo pestosos, tío. De verdad, ¿eh? A mí también. Es que hacen mucho de acuerdo. Dejad uno, ¿eh? No puedo avanzar. Es que no llevo un arma decente. Además, es que no lo mato ni de una con el buggy, tío. Eh, eh. Me matan. Joder. Alá. Bueno, bueno. Menos mal que tenía HRT. A ver, qué arma me quito. Esta vaina. Me sorprende que siga vivo, tío, ¿eh? De verdad. Yo estoy muertísima, ya. María, si te tiras a la luz, puedes llegar al Titán relativamente rápido. Eh, eh. Cuidado, cuidado. No sé cómo estoy haciendo pelota, te lo juro, ¿eh? Porque no sé cómo estoy haciendo pelota, tío. Voy yo, speedy. Vale, María, salta. Te llevo. Ya, ya, ya. No, hasta aquí, ¿eh? La partida. No jodas. Ya, ya, ya. Hostia, pues a ver cómo solemos ahora, rápido. Había un hueco entre el coche y la pared y digo, por aquí me puedo colar. Y no me puedo colar, tío. Hay al izquierdo, María. ¿Por qué hacen eso, tío? ¿Por qué hacen eso? Si hay un hueco entre coche y pared. Porque los huecos de aquí son todos la mitad. Joder. Son todos la mitad. María, nos vamos en el TP. Dos caídos. Fuck. No llegamos, ¿eh? Se despidió, o sea, ni de coña. Yo no sé salir de aquí rápido. Ni de coña. Ni de coña. Vale, vente, María. Vamos a mejorar un arma. ¿Tú eres la amarilla o el azul? Eh... La amarilla. Vale, mata. AT 5.000 puntos. Ay, no me lo puedo creer. ¿Una ventana que puedas cerrar? Esta. Ven. Ah, no, esta no. Ronda 18 entera. Vente, vente, María. 4.490, caro. Te acaban de quitar pasta. María. Corre, 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 corre. Hostia, Speedy. Estás vivo. Pensaba que estabas muerto. Estoy vivo, bro. María. Vale, AT puntos. Detrás. Vale, que es que estaba... Estaba... Me han llamado hipercord, tío. Ala, ala, ala. Que no puedo llevarlo todo pa'lante. Ok. Vale, AT puntos. AT puntos que te tienes que hacer 5.000. Speedy, nos seguimos en el TP amarillo. Ya está, ya tengo 5.000, ¿eh? Vale, nos vamos. Yo voy a intentar matar como pueda, ¿eh? Vente. Vale, yo me tiro, me pillo el STG. Yo me voy a mejorar un arma. Es obligado, tío. Es obligado. Tú marilla vas para mejorar. Esa es la posibilidad 2. Speedy suerte, ¿eh? Porque has nacido al lado del... Yo lo voy a intentar a poco de edad, ¿eh? Dale caña, bro. Lo estás haciendo bien. Hostia, qué complica el mapa, ¿eh? De verdad os lo digo. Podido, ¿eh? Es muy difícil, ¿eh? Es que me toca a los cojones, macho, que haya palma así, tío. Porque es que no me da más... A mí me toca a los cojones de este mapa eso, tío. Que parece que puedes... ...pasar por un sitio y no pasas. Vale, vamos a hacer una cosa. El próximo que palme... Porque no se puede reír en este mapa porque estamos muy lejos. ¡Tengo la cara! ¡Vamos! ¿Dónde la has encontrado? ¡Tengo la cara! ¿Vale? ¡Ay, moro! Pues, María, no jodas. Vale, creo que podemos llegar. Vente, María. Tío, me he quedado enganchado en otro sitio, tío. Mira que tenía titán. Sí, sí, llegamos, ¿eh, Spidding? Tenía titán y STG. ¿Me sigues, María? Va, va, va. Hostia, es por el hueco. ¿Dónde está la STG, tío? ¿Dónde la STG? Donde la STG y te cuelas por donde estaba el titán. Vale, llego. Llego, ¿eh? Vale. ¿Esto es donde era el titán? Van muchos pestosos, muchos, muchos pestosos. Y zombies, muchos. No me lo puedo creer. Mi revivir se ha convertido en un fracaso total. Cago en la puta, tío. Mira que acabo de decir. El que Balme se va a tener que joder porque no podemos revivir. ¡No, no, no, no! ¡Mari, vete, 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 vete! No, hombre, no, María. Yo estaba muerta, yo estaba muerta. Hombre, ¿por qué así? Pero ¿por qué así? O sea... Yo estaba muerta de todas formas. Hostia. Bueno, lo hemos intentado, ¿eh? ¡Hala, teníamos la Keycard, chavales! Ojo, también os digo una cosa. 45 minutos de vídeo. No, escucha, esto es brutal. Hombre, por supuesto. Chavales, si queréis parte 2, sabiendo lo que abre la maldita Keycard, quiero ver en este vídeo 10.000 me gusta. 10.000 para una segunda parte. Si no, de verdad, yo lo olvido. Esto es peor que el mapa este del revolving elevatio. Es horrible. Es horrible. Porque además es que no te da tiempo a nada. ¿Cuántas partidas llevamos para que la gente lo sepa? ¿6, 7, 8? Sí, por ahí. ¿Habéis visto la más larga y en la que... Ah, y ya sabemos dónde está la luz. El titán. Bien. O sea, yo creo que la siguiente se puede. Pero 10.000 me gusta. Si no, borramos de la mente. Por intentar colarme por un hueco que creía que podía pasar y no, tío. Ya, ya. Así son los zombies, Pidi. Los trolls. Nos vemos, chicos. Gracias por haber estado. Speedy, Mari, hasta la próxima. Adiós.